Hoy vinimos al vivero con las salas del Láctario 1 y del Láctario 2. Bueno, estamos haciendo una experiencia de contactarnos con otro entorno y con otro espacio y con otros materiales, sobre todo lo que es todo natural, lo que es la tierra, lo que es el aire libre, lo que es... bueno, y una actividad específica con la cual nos vamos a llevar todos una plantita con la responsabilidad de cuidarla, de regarla y bueno, con todo el compromiso que es tener una nueva vida en una semilla, bueno, que crezca y bueno, a la par de nuestros niños. Entonces, es un entorno distinto, es un espacio donde estamos más libres y donde los niños pueden experimentar los distintos sentidos a través de lo que es la manipulación y todos los sentidos. ¿Esto forma parte de otro proyecto más amplio que ya vienen trabajando? Sí, sí, en cada sala tenemos cada una su proyecto, bueno, pero decidimos integrarlos los dos en uno y que siempre es muy enriquecedor. Muchas de las actividades que hacemos con los dos Láctarios las integramos porque, bueno, son niños que han pasado recientemente en el caso del Láctario 1, Láctario 2 y siguen siendo también de la otra sala, bueno, y siempre es bueno mantener el vínculo. Láctario 2 Láctario 2